parte 3 el control de plaga andamos exterminando las ardillas lo bueno que si lo las comemos ahorita estoy en esta esquina de aquí ya he exterminado varias para aquellos que se enojan comenten no hay problema que ahorita voy a tomar las medidas antes de que salgan las ardillas para más o menos saber 36 yardas 46 yardas 58 yardas 58 más lejos 36 no he cargado todavía no voy a cargar hasta que literalmente salga una para que ustedes vean estoy tirando ojivas h n de cuatro granos que a dónde se los movió todo el mundo ok amigos ya salió la primera está aquí cerca de 30 y tantos yardas si no puedo agarrar ya se volve a meter ya se volve a meter ya se volve a esperar ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene estamos arriba de esa piedra acá está atrás acá está atrás acá está atrás híjole 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 ya se lo sabió espérate no se puede dejar no se puede dejar no se puede dejar psss 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 estamos bien psss 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 pitayo, antes de que empiece acá, 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 ya la miré ahí está ahí está bien pegado está ahí ahí está ahí ahí no 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 gracias a todos aquellos que se sintonizan al canal aunque no me le pongan like o subscribe de todos modos igual gracias por quedarse a ver casa pesquimaz su amigo victor no 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 ok tenemos otra se está moviendo por aquí no 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 ya va la segunda tiro ético la cabeza y esa se siente pesada gracias amigos gracias gracias gracias